Y nos vamos a bailar con la reunión orteña hermanito Báilele bonito Me encuentro una paloma muerta con una bala en el pecho Su palomo triste lloraba pues la abrazaba en su lecho Más de pronto me dio el palomo con una triste mirada Más de pronto calla mis brazos quería que lo consolara Cazador que diste en el blanco porque dejaste tirada A esa paloma blanca si ya nunca te hizo nada Cazador que diste en el blanco porque dejaste tirada A esa paloma blanca si ya nunca te hizo nada Me encuentro una paloma muerta con una bala en el pecho Su palomo triste lloraba pues la abrazaba en su lecho Más de pronto me dio el palomo con una triste mirada Más de pronto calla mis brazos quería que lo consolara Cazador que diste en el blanco porque dejaste tirada A esa paloma blanca si ya nunca te hizo nada Cazador que diste en el blanco porque dejaste tirada A esa paloma blanca si ya nunca te hizo nada Cazador que diste en el blanco porque dejaste tirada A esa paloma blanca si ya nunca te hizo nada Cazador que diste en el blanco porque dejaste tirada A esa paloma blanca si ya nunca te hizo nada Cazador que diste en el blanco porque dejaste tirada A esa paloma blanca si ya nunca te hizo nada Cazador que diste en el blanco porque dejaste tirada